Ah, mira, pues sí, me traes un pincho de tortilla y una cerveza. Un pincho de tortilla y una cerveza. ¿Y el caballero, por favor? Vamos a ver, calamares, morcilla, morcilla, estoy viendo, morcilla es de Burgos. Sí, sí, de Burgos, muy rica. Sí, y los calamares también. Hombre, calamares son una romana. No sé si calamares... Calamares, entonces. No sé, no sé. Está sufriendo más por lo que se va a dejar que por lo que va a comer. Es un agariento, un ansia viva de los muchos que hay. A ver, entonces, calamares, sí, calamares, sí. Anchoas, morcilla, ¿la morcilla viene mucha? Seis o siete trozos. ¿Podrías compartir morcilla conmigo? Es que me repite. ¿Pero tú qué te vas a tomar? El pincho de tortilla. Pues quítale la tortilla, porque la morcilla me imagino que vendrá más y para dos. Tiene narices que al final tenga que comer lo que él quiere. ¿Por qué una cosa? Ojo a la pregunta. ¿Medias raciones puede ser? Quiere decir, medias raciones tienen que ser. Hombre, medias raciones pueden ser, pues no suelen ser, pero... El camarero ahora mismo le ha pegado un latigazo en el cerebro que lo ha dejado doblado. Ya veremos si se repone. Hombre, no suelen ser, pero vamos, si hay que hacer una excepción, pues haremos una excepción. Bueno, entonces quita lo que te he pedido, quita y ponemos medias raciones. Anchoas con media, boquerones media, calamares media, pincho moruno. ¿Quieres pincho moruno? No. Pues entonces pon dos medios, uno o uno para mí y luego me comió el suyo. ¿Tortilla? Tortilla no, tortilla fuera, fuera tortilla. Por menos de esto he matado yo a un tío. Pero una cosa, espérate. Y ahora viene, cómo no, la pregunta de la noche. La mitad de media ración. Eso puede ser. Pues si tiene que ser, pues que sea la mitad de media. O sea, tampoco se ha matado el camarero. Es decir, las defensas las tiene bajísimas. Calamares, tortillas. Un calamar. Un calamar, por ejemplo. Una albóndiga. No, albóndiga dos, callos dos. Oreja de cerdo, lóbulo. Ya un poquito de todo. ¿Y tortilla? Media ración, me tres. José, me gusta, tío, hablar contigo, ¿sabes? Pues al final, al final he tenido que dejar a mi chica, tío. Una manejante de cuidado. Al protagonista de este sketch le mató el ansia viva. Vamos a ver qué ocurre en el próximo. Ay.